Hola mamá, hoy he escuchado tu voz por primera vez y he golpeado tu vientre con mis pies. Nunca te he visto la cara, pero yo sé que es como tu voz, limpia y clara, torrente de luz y esperanza. Gracias mamá, a ti y al cielo, que me dejan vivir aquí en tu seno. Y luego nacer y quererte fuera, como te quiero dentro. Sabes mamá, hoy te oí otra vez, discutías con alguien de ronca voz. Y después llorabas por mí, diciendo que yo sería un estorbo para los dos. ¿Qué tal mamá? Aquí estoy otra vez. Te he escuchado de nuevo, discutiendo con él. Pero sin llorar, y empiezo a pensar, que están de acuerdo y no naceré. Quizás mamá, tengas tu razón, tú sabes de estas cosas, has vivido y yo no. No, no, no voy a estorbar, te juro mamá, que los querré por igual a los dos. Creo mamá, creo en Dios y en ti, pero he notado algo extraño. Me dolió y sé que al fin, ya no estorbaré, ya no te veré. Sin conocerte sé, que me iré. Adiós mamá, adiós mamá, rezaré por ti, desde aquí te perdono, aunque nunca te di. No voy a estorbar, me marcho mamá, sé que ya no podré. Hablarte más, más, más.